Bienvenidos a las telenovelas de Tlahuicole, Viva la Pepa, es una telenovela venezolana del año 2000, esta historia tuvo como protagonistas a Katherine Correa, Lilibet Morillo y Yulier Estifo, acompañadas por Juan Pablo Raba, Juan Carlos Alarcón, Carlos Olivier y Flavio Caballero, con las participaciones antagónicas de Dad Bacher, Eduardo Serrano y Mirela Mendoza. Y para este 2018 la productora Lucero Suárez quiere hacer el remake de este gran melodrama, ya que está entre Viva la Pepa y Mujeres Engañadas, dos historias de superación personal, la primera es de una chica que a pesar de tener todo en contra, logra salir adelante y realizar sus sueños. La segunda es de cuatro mujeres engañadas por hombres viles que solo las usan para satisfacer sus más bajos instintos, pero que al final ellas logran darse cuenta y en enmiendan sus caminos, superando así ese mal y volviéndose más fuertes que nunca, diciéndole sí a la vida y demostrando que no necesitan de un hombre para sobresalir y estar bien en su vida diaria. Sin duda estamos ante dos culebrones, que cualquiera de ellos puede ser un gran éxito, lo malo es que aún no le autoriza nada oficialmente. Para las candidatas al protagónico femenino, se habla Adela Valdén y Telma Madrigal hasta el momento, y en el rol masculino solo se menciona a Cristian de la Campa. La novela narra la vida de Pepita, interpretado por Katherine Correia, una chica que desea estudiar una carrera universitaria, pero se le presentan trabas tanto económicas como personales que le impiden hacerlo. En medio de un terrible aguacero y a pesar de la objeción de algunos de sus familiares, Pepita llena de ilusión y acompañada de su amiga Mariana López, que es interpretado por Marisa Román, va a inscribirse a la universidad en medio de esa tormenta. Conoce a los dos hombres de su vida, Luis Raúl Graciani, quien es interpretado por Juan Carlos Alarcón, y Luis Ángel Perdomo, el cual es interpretado por Juan Pablo Raba. Pepita despierta en Luis Raúl un deseo descomunal, que este nunca había sentido, y es entonces cuando enloquece tras ella. Con la inexperiencia del caso, apabullará Pepita, quien queriendo escapar de las garras de Luis Raúl, evitando sus besos y temiendo ser violada, es rescatada por el perfecto policía, Salvador Luis Ángel Perdomo. Este drama se espera en febrero en el horario de las 7.30 de la noche por Con las Estrellas. Dime, ¿qué drama te gustaría ver Viva la Pepa o Mujeres Engañadas? ¿Y a quién te gustaría de protagonista? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2017. Gracias por ver el video y te invito a que te suscribas y me sigas en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las novelas que subo diariamente. Hasta luego.